La hacemos en la mayor, entonces, vamos a hacer sobre la, tocamos la tónica, fundamental, tercer grado, quinto, sexto, octava y para abajo. Para esto es el ciclo completo. Y nos vamos al cuarto grado, rey, que es el mismo dibujo, y nos volvemos al primer grado, al la. Vamos al quinto grado, sol, mi, perdón, que es solo un copas, aquí a rey, y luego hacemos el turn around, así. Es todo completo. Y ya así hasta el final de la sesión.